CELESTE MACDUGAL Bueno, la verdad que yo empecé diciendo que habíamos terminado el año de la mejor manera, porque la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue una cosa extraordinaria, un triunfo que se ganó en la calle, un triunfo que se ganó gracias a la persistencia de muchas mujeres como vos, que has tenido una militancia muy grande sobre el tema. Pero ahora se están presentando los problemas, por ejemplo, las presentaciones judiciales sobre inconstitucionalidad de la ley, ¿no? ¿Qué nos podés contar con relación a eso? ¿Nos podés hablar de todo? ¿Nos podés decir qué es lo que pasó? ¿Qué sintieron en la calle? ¿Cómo festejaron este triunfo y la derrota contra los celestes? Lo voy a hablar en esos términos. Sí, no sé. Empiezo por lo último que dijiste. Yo no hablaría de derrotas frente a los celestes, porque nosotros nunca lo pensamos así, digamos. Nunca pensamos como una batalla contra alguien, más bien lo pensamos siempre como una lucha por el reconocimiento de los derechos negados, ¿no? Y tampoco lo pensamos en términos de colores o de un riverboca. Nos parece que hay quienes tienen posturas conservadoras, fundamentalistas y militan en contra de los derechos de las personas. Después hay personas que no están de acuerdo en su fuero íntimo, digamos, y es completamente válido, o por cuestiones religiosas, cosa que también es completamente válida. Lo que nosotros estábamos exigiendo hasta el 29.30, la madrugada, era el reconocimiento de un derecho para quienes sí quieren, desean o necesitan practicarse un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo. Así que no lo pondría jamás en esos términos, en términos de le ganamos una batalla a alguien, ¿no? Me parece que sí, y ganamos o conquistamos un derecho que estábamos exigiendo y que repercute en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas con capacidades que estamos de repercutir antes, porque el aborto existe, existió y existirá. Como existen personas que existen antes, existirá también el aborto. Lo que nosotros estábamos exigiendo era que esos abortos sean en condiciones seguras, garantizados por el Estado de manera gratuita, como tres elementos claves, para que quien decide practicarse un aborto no ponga en riesgo esa vida y esa salud. No, 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 quería recordarle a los oyentes que estamos hablando con Celeste McDougall, referente de la campaña nacional por el derecho al aborto, ¿no? Yo empecé de alguna manera chistosa, obviamente que es una lucha y que respeto la opinión de todos. Lo que no respeto es todo lo que se hizo para que no saliera la ley, las amenazas, las imposiciones, etc. Pero, obviamente que estamos en un país en donde la opinión de todos es válida y respetuosa. Lo único que se logró es la finalización, o no la finalización, un paso más en una lucha que se viene realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Respecto a la... Sí, decime. No, no, perdóname, si querías cerrar con algo, decir algo, decímelo. No, respecto a las otras preguntas que hacías en relación a cuáles son los problemas que se pueden llegar a presentar, así es como cualquiera de las otras leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Cuando se aprobó la ley de salud sexual y procreación responsable, y tú has te cuento, o situaciones que yo he vivido de antiderechos agarrando volantes de salud sexual y procreación responsable, que estoy hablando de año 2004, ¿sí? Prendiendo los fuegos para que no sean repartidos, unas cosas así muy burdas. Lo mismo con la ley de educación sexual integral, que hace 15 años es aprobada y cuesta su implementación al día de hoy. Entonces, nosotros somos conscientes de que la implementación de la ley va a costar, pero a la vez, nosotros llegamos a la sanción de una ley construyendo un contexto social que ya habilita el derecho. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ya habíamos ganado el debate en el 2018, a nivel social te estoy hablando, ¿no? Y a la vez, no solamente, porque para nosotros el concepto es en la calle, yo te lo pondría entre comillas también, porque nosotros, si bien, por supuesto, generamos movilizaciones callejeras, tenemos y tuvimos y vamos a seguir teniendo un trabajo que excede a la movilización simplemente, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A eso te estés. No, no, tal cual. Por ejemplo... He participado de muchos eventos, de muchos eventos, he participado. No, uno de los ejemplos claros, y sobre todo porque estamos en un medio de comunicación, está bueno que quienes escuchan lo sepan, es la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que la página es red salud decidir, entonces ahí tienen todo un recursero a nivel nacional, en qué centro de salud pueden acceder a abortos legales donde las van a acompañar, no las van a juzgar, no las van a condenar. Bueno, esas construcciones, o la red de docentes por el derecho al aborto, digamos, cientos y cientos de docentes a lo largo y a lo ancho del país que en las escuelas construyen sentido en relación al derecho al aborto. Entonces, esa construcción, nosotros ya la tenemos hecha. ¿Quiénes van a garantizar los abortos claros y legales? Bueno, esas mismas redes que hemos construido previo. Entonces, hay un plafón de construcción de garantía del derecho que va más allá de algunos sectores antiderechos que se opongan. No sé si me logro explicar lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, si bien, por supuesto, va a haber problemas en la implementación, nosotros construimos la base social y práctica para que el derecho se garantice. Lo que está faltando es que el Estado se haga cargo de reconocerla. El Estado en todos sus niveles, ¿sí? Estoy hablando del Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, todo. Pero nosotros, durante estos 15 años, no solamente hicimos marchas y exigíamos públicamente algo. Fuimos construyendo la posibilidad de que eso sea efectivo y durante todos estos años estuvimos garantizando abortos. Hay un dato que a mí me parece sumamente destacable, que es que en el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se insuplican los abortos que eran legales. Eso quiere decir que hay más profesionales garantizándolos, seguro, pero sobre todo lo que se generó fue una conciencia del derecho. Y si vos tenés conciencia del derecho, de que tenés ese derecho, es muy difícil volver atrás. Así que, no, no estoy negando que no haya problemas, pero se llega diferente en comparación a otras leyes. No sé si me logro explicar. No, sí, estoy de acuerdo, pero lo que yo te preguntaba con relación a la inconstitucionalidad, más allá de que existe una base generada que creó la conciencia del derecho y que ustedes vienen trabajando en esto muchísimo tiempo y en temas que, como vos bien dijiste, no son solamente marchas y la protesta, sino para hacer lo posible, ¿no? Para hacer lo posible y me parece muy útil que hayas dado la red para los oyentes y donde pueden dirigirse ante esta situación. Pero lo cierto es que nos encontramos ante provincias con justicias bastante, con poderes judiciales. Bueno, asistimos en otros ámbitos del país con una justicia que realmente no reconoce mucho los derechos y que generalmente siempre falla, en muchos casos y sobre todo últimamente, en contra. Entonces, cuando veo que un juez, antes de la promulgación de la ley en una provincia argentina, ha declarado la inconstitucionalidad del proyecto, me parece que la situación es complicada. Lo único que, o sea, Elías de Pérez, inclusive en una conferencia lo dijo, la senadora Portugumán, que iban a judicializar. Viste que estos sectores, lo que no pueden lograr con el voto popular, lo que no pueden lograr a través de los representantes, ¿no? O sea, lo que no pueden lograr en el Congreso con los representantes que representan al pueblo, valga la redundancia, van al Poder Judicial para impedir su aplicación. Y eso a mí me preocupa. ¿Hay una estructura fuerte para poder aliviantar o lograr que esto no llegue a un fin no deseado? Entiendo tu preocupación, pero digamos, lo que hubo fue un pedido de inconstitucionalidad. No es que se decretó la inconstitucionalidad o que se sancionó, o que la justicia dijo... Hubo un pedido, sí, sí hubo un pedido. Por eso, digamos, fue un pedido de inconstitucionalidad donde un juez habilitó la feria para tratar eventualmente eso, digamos. Sí, claro, quien pide la inconstitucionalidad y el juez se habilita la feria para tratar eso, por supuesto que son antiderechos, está claro, pero digamos... A ver, te marco otra cuestión. La sanción de la ley, la diferencia de votos fue de nueve votos. Es una diferencia muy grande para un Senado. Sí. Y eso dota de una legitimidad muy importante a un proyecto que cuenta con el aval del Ejecutivo. Por tanto, entiendo lo que vos decís. Por supuesto que va a haber presentaciones judiciales, trabas. Nosotras las hemos vivido en diferentes provincias. Córdoba es un ejemplo claro de lo que vos estás planteando. El portal de Belén, que es una organización civil que en realidad responde a la Iglesia Católica. En Córdoba ha presentado recursos judiciales para prohibir, por ejemplo, la pastilla del día después, digamos, la mal llamada pastilla del día después, el anticonceptivo hormonal de emergencia. Durante muchísimos años en Córdoba no se podía conseguir el anticonceptivo hormonal de emergencia. Entonces, está claro que usan esa herramienta para frenar derechos. Pero también lo que está claro es que ante la cantidad que ellos son, nosotros somos mucho más, y era lo que te planteaba antes, garantizando derechos, y por eso también me parece que lo que hay que insistir desde los medios de comunicación es con las herramientas que contamos. Porque lo que estamos hablando es de vida de mujeres y de personas, y donde circula muchísimo la mala información, donde hay información parcial. Porque quienes estamos en el tema, suponemos que todo el mundo sabe de todo, y en realidad no es así. Entonces, todo el tiempo hay que estar informando lo que sí tenemos, los recursos que tenemos. ¿Dónde sí las van a atender bien? ¿Dónde no las van a juzgar? ¿Y qué redes también judiciales tenemos las feministas para paliar todas estas cuestiones que vos estás planteando? Para mí la preocupación respecto de los derechos de las mujeres y en general, siempre tiene que ver, siempre tiene que haber una pata, digamos, de defensa del derecho constante. Eso está claro. Pero me parece que llegamos con una... Te vuelvo a insistir lo que te decía antes. Llegamos con un plafón organizativo muy importante. Bueno, Celeste, sería interesante, o sea, realmente me alegra lo que estás diciendo. Nosotros somos todos abogados, y cuando tenemos eso de formación profesional, que cuando nos acordamos de la ley de comunicación, de medios audiovisuales, nos preocupa una ley que no logró nunca su aplicación por las constantes inconstitucionalidades que se presentaron en los lugares más recónditos. Pero sí coincido que ustedes tienen un plafón importante, y me parece también muy trascendental lo que acabas de decir, de concientizar a la población de cuáles son las redes que existen, porque es verdad lo que estás planteando. No mucha gente conoce realmente de qué se trata este proyecto, y sí saben muchos, no todos, que lo que está en juego son la vida de las mujeres. Y por eso les felicito, porque han luchado por la vida de las mujeres. La ministra de Género y Diversidad transmitió tranquilidad al respecto y dijo que la norma tiene una solidez, tanto en lo legal como en lo constitucional, y como vos bien decís, en lo convencional. que inclusive está acorde con los tratados internacionales. Así que, ¿por qué no le repetís a nuestros oyentes cuáles son las redes con las que cuentan para que este derecho no sea avasallado por un poder que no ha sido ni siquiera elegido por el pueblo? Y después te quiero hacer otra pregunta. Mira, las redes son las de la campaña, por supuesto, Camp Aborto Legal, en Twitter, en Facebook, en Instagram. La de las redes profesionales de la salud, que es Red Salud Decidir, también en Facebook e Instagram. Y tienen una página donde está todo el recursero. Y la de las redes docentes, que es Aborto Docentes o Docentes Aborto. Ah, y ahora no me acuerdo de... Bueno, intentan las dos, pero es la red de docentes por el derecho al aborto, que también tenemos presencia en todo el país. Así que, escríbanos. Bueno, y la última pregunta es, que te la hubiese hecho antes, tiene que ver con los objetores de conciencia. ¿Cómo quedó la ley al respecto con eso? Quedó la ley respecto a que hay objeción de conciencia individual, no institucional, pero sí individual, y tiene limitaciones a la hora de, si alguien se presenta como objetor, tiene que obligatoriamente derivar y garantizar que a la persona que solicita el aborto se le garantice el derecho. Entonces, no puede, digamos, correrse de la situación. Por supuesto, nosotros igual, al margen de que esas limitaciones, digamos, a la objeción de conciencia, son importantes, y a la vez que no haya una objeción de conciencia institucional, sino personal, también es importante, no dejamos de marcar que la objeción de conciencia es un raseguro de los antiderechos para no garantizar derechos. Lo marcamos antes, por eso nos lo incluimos en nuestro proyecto, lo marcamos durante el debate, y lo vamos a seguir diciendo, porque nos matamos de la experiencia internacional, no es una opinión de alguna de nosotras, sino que la experiencia muestra que los antiderechos usan una supuesta objeción de conciencia para no garantizarle el derecho a las personas que así lo requieren y lo solicitan. Así que eso lo vamos a seguir denunciando, seguramente vamos a tener que seguir denunciando a los profesionales que se vienen a realizar la práctica, que torturen mujeres, como hemos hecho en muchas oportunidades. Eso lo vamos a seguir haciendo, porque, digamos, conquistar una ley no significa que nos vayamos a nuestra casa, ¿no? No, para nada, ahora viene otra lucha. Felicitaciones por la lucha, felicitaciones por el logro, estoy, la verdad, muy contenta, ese día para mí fue un día de felicidad como para muchas y para una gran porción de las mujeres argentinas. Y no me queda más que agradecerte, agradecerte, y te vamos a volver a llamar para ver cómo está toda la situación, ¿eh? Vale, Eloy. Gracias por estar en el programa y gracias por lo que se hizo por todas las mujeres que no podían solucionar este problema, porque las que lo podían solucionar lo solucionaban ilegalmente, como vos bien dijiste, el aborto siempre existió. Totalmente. No, gracias por tus palabras, pero nosotros sí festejamos, pero a la vez es importante también marcar que no estábamos todas, faltaban ese día en el festejo y siguen faltando hoy las presas y las procesadas por abortar. Queremos que todas las mujeres con presas por eventos obstétricos, por aborto, queden en libertad y instamos a los poderes que correspondan a que tomen cartas en el asunto y que revisen las condenas de las mujeres que tienen condenas por eventos obstétricos y que queden en libertad. Así que eso también nos preocupa bastante. Como el caso de Belén, ¿no? Como el caso de Belén, pero Belén está libre, digamos. Estamos hablando de procesos judiciales y mujeres que están presas hasta el día de hoy. Terrible. Eso tiene que ser urgente. Urgente tienen que tener la libertad porque con esta ley se nos mandó, aparte de detenidas y expuestas en cárceles en forma totalmente injusta y aberrante. Muchas gracias, Celeste. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por continuar la lucha. Un saludo grande de donde está la justicia. Dale, un abrazo, Chaco. Gracias. Gracias. Gracias.